¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 405 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo totalmente sorprendente, ya que parece ser que este episodio marca el final de All for One. Así es, uno de los villanos más emblemáticos de Boku no Hero Academia parece ser que finalmente ha caído. Aunque lo que tal vez no a muchos les vaya a gustar es que cayó a manos del propio Bakugo. Aunque en el capítulo se hace referencia a que todos contribuyeron para derrotar a All for One. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 405 está titulado Jefe Final, siendo esta una de las frases que Bakugo le va a decir a All for One más adelante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio. Como recordaremos, en el capítulo anterior, Bakugo junto a Deku lograron una hazaña realmente impresionante. La cual fue salvar a All Might de un destino terrible. Ya que sí, como todos sabemos, la profecía de Sir Night Eye marcaba que él tenía que morir a manos de All for One. Pero gracias a la combinación de Deku y Bakugo, esto se pudo evitar. De esta manera comenzamos el episodio con las reacciones de todos ante lo que acaba de ocurrir. Con un All Might totalmente sorprendido, ya que él había aceptado su destino y se encontraba preparado para morir. Pero obviamente las cosas no son así. También vemos la reacción de Shigaraki, el cual justamente en el capítulo anterior dijo que salvar a All Might era imposible. Pero así es, frente a sus propios ojos, Bakugo logró hacerlo imposible. Y bueno, también observamos la reacción de All for One, el cual a pesar de la situación simplemente sonríe. Obviamente con furia en sus ojos, pero también impresionado de lo que Bakugo ha logrado hacer. Por otro lado vemos la característica cara de sorpresa de Deku, el cual en capítulos anteriores podíamos ver su desesperación. Pero en este episodio finalmente la esperanza vuelve a regresar. Obviamente causada por el mismísimo Bakugo, el cual como recordaremos en el capítulo anterior lo dio todo para lograr este increíble objetivo. Pero bueno, justamente con esta escena se nos dice el viento sopla. Haciendo referencia precisamente a lo que vimos en el capítulo anterior y como todas las personas impulsaron a Bakugo desde diferentes partes del mundo. Una escena verdaderamente tremenda. Pero bueno, una vez que se logró la salvación de All Might, ahora vemos que este tiene una conversación con Sir Night Eye en una especie de limbo. Ya que podemos ver un fondo blanco. De esta manera All Might dice, ¿Entonces será esto Night Eye? A lo que este le responde, si lo era All Might. Esto debió haber sido el final de tu sueño. Pero el destino ha sido alterado. Tu sueño si terminó ahí. Observando el momento en el que All Might estaba listo para sacrificarse. Diciendo que el sueño de All Might de salvar a todos y convertirse en el símbolo de la paz terminó justo en ese momento. Pero Sir Night Eye menciona que sus promesas a final de cuentas lo mantuvieron. Recordándonos varios momentos en los que All Might decidió que todavía quería seguir viviendo. En primera instancia prometiéndole esto a la madre de Deku. También junto al propio Deku reconociendo que iban a desafiar este futuro catastrófico. Además del mismísimo All Might reconociendo que todavía tenía muchas razones para vivir. Por lo que a final de cuentas todas estas promesas se hicieron realidad. All Might mantuvo su palabra demostrando que todavía tenía mucho por qué pelear. De esta manera All Might sonríe ante la situación diciendo. ¿Qué hay del mentor que muere y pasa la antorcha? A lo que Sir Night Eye responde. Guarda eso para los cómics Toshinori Yagi. A lo que observamos que ante esta respuesta All Might se sorprende. Preguntándose qué le estoy haciendo decir a esta alucinación. Ya que obviamente All Might piensa que está alucinando. Aunque realmente no sé si este será el verdadero Sir Night Eye. O como dije estará en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Pero bueno de cualquier manera Sir Night Eye sonríe diciendo. Los héroes también son humanos. No morirás tan fácilmente. Y bueno la verdad es que creo que esta es la manera de Horikoshi. Para decirnos que el hecho del mentor que muere para pasar la antorcha. Es demasiado clásico. Y esta es una historia por completo diferente. Sería muy lógico esperar la muerte de All Might. Para que así la siguiente generación pudiera vengar su muerte o algo por el estilo. Pero Horikoshi no quiere ese tipo de historia. Y sin duda alguna en este capítulo nos demuestra que directamente no quiere matar a ningún héroe. Pero bueno una vez que tenemos esta visión de All Might y Sir Night Eye. Ahora si regresamos a la realidad. Donde todas las personas están reaccionando ante lo que Bakugo acaba de hacer. Ya que hay que recordar que todo esto se está transmitiendo a nivel mundial. Por lo que las personas quedan completamente impactadas por lo que acaba de pasar. Ya que Bakugo apareció prácticamente de la nada. A una velocidad realmente imperceptible para todos. Por lo que de inicio las personas se percatan de que al parecer aquel héroe que está enfrente de ellos. Tiene el don de las explosiones. Observando a muchas personas que realmente no identifico totalmente sorprendidas. También observamos a aquel niño que es fan de Endeavor. El cual dice. Espero un segundo. Es el que fue secuestrado por la liga. Así es lamentablemente para Bakugo. Ese evento de su pasado no se va a borrar. También se nos muestra un tipo que dice. Como se llamaba el que estaba amarrado en el festival deportivo. Ya que hay que recordar que Bakugo fue el campeón del festival deportivo. A pesar de que a final de cuentas quedó en muy mala posición. Ya que lo amarraron para poder controlarlo. También vemos un rostro bastante impresionante de Tsukahushi. El cual como recordaremos estaba orando y pidiendo que alguien por favor salvar a All Might. Y bueno entiendo su reacción. Ya que prácticamente esto fue un milagro para él. De esta manera observamos que finalmente. Bakugo y All Might caen en un tejado después de alejarse de All for One. Además también podemos ver a Mahoro y Katsuma. Los niños de la película Two Heroes. Los cuales obviamente conocen a Bakugo. Y gritan su nombre con toda su fuerza. Para pasar a una de mis viñetas favoritas del episodio. Ya que realmente es sencillamente impresionante. Debido a que observamos a Bakugo apenas de pie. Mientras que All Might se encuentra a sus espaldas. Pero la verdad es que el dibujo de Horikoshi es simplemente impresionante. De esta manera ante la situación. Observamos que All Might totalmente sorprendido. Y en shock por lo que acaba de pasar. Le pregunta a Bakugo si se encuentra bien. A lo que Bakugo con una sonrisa en su rostro le responde. Esa es mi línea maldito anciano decrépito. Observando que en ese momento Bakugo suelta una enorme cantidad de sangre de su boca. Lo cual sin duda alguna es bastante preocupante. Pero en ese momento vemos que se escucha una voz desde el mismo pecho de Bakugo. El cual dice. De hecho esa es mi línea. Mientras Bakugo siente un tremendo dolor. De esta manera vemos que en el pecho de Bakugo parece haber algunas costuras. Obviamente siendo el mismísimo Edshot. Ya que como recordaremos. Él era quien se estaba encargando de curar a Bakugo. Observando que a final de cuentas. Al parecer ha logrado curar por completo a Bakugo. O al menos dentro de lo que cabe. Terminando como una pequeña serpiente. A lo que dice. Había demasiada sangre dentro. Por lo que te hice vomitarla. Te sientes mejor. Para después continuar diciendo. Usando el estilo secreto de los nudos Kamada. Y mi propio cuerpo. Repare tus huesos rotos y órganos heridos. Tus entrañas ya no se colapsarán. Pero incluso levantar un dedo. Te dolerá como el demonio. No es un cuerpo ideal para andar saltando por ahí. De esta manera Bakugo se toma el pecho. Y sonriendo responde. Lo sé. Gracias senpai. Por permitirme vivir. Así es. Básicamente de acuerdo a lo que nos dice Headshot. Bakugo está sintiendo un tremendo dolor. Ya que está realizando muchísimos movimientos. Pero obviamente este dolor a Bakugo no le importa. Ya que él ha recibido la oportunidad de ayudar a Deku una vez más. Y obviamente también salvar a All Might. Lo cual ha sido totalmente impresionante. De esta manera a pesar del agradecimiento de Bakugo. Observamos que Headshot responde. Lo has entendido mal. Lo único que hice fue pegar las cosas. Seguía intentando hacer que tu corazón y pulmones volvieran a funcionar. Pero seguía sin despertar. La técnica que usé carcome mi propia vida. Estaba en mi límite. Las cosas no se veían bien. Era él o yo. Pero entonces algo llegó por su torrente sanguíneo. Era una de esas esferas de sudor. Producidas por Bakugo justo antes de morir. De esta manera Headshot repite una vez más. Yo simplemente pegué las cosas de nuevo. Lo que te trajo de vuelta. Fue el don que fortaleciste durante todos estos años. Y bueno básicamente en este momento se nos revela. Que al parecer Headshot a final de cuentas. Si podrá sobrevivir. Al parecer de cualquier forma. Él se encontraba a punto de morir por la curación que le estaba haciendo a Bakugo. Pero esta gota de sudor explosiva. Fue la que logró reanimarlo a final de cuentas. Y como lo menciona. El mismo don de Bakugo fue el que lo salvó. Obviamente el hecho de decirle a Bakugo que no le agradezcan. Me parece algo extraño. Ya que si entiendo que Bakugo ayudó en la recuperación. Pero Headshot básicamente estaba a punto de sacrificar su vida por él. Así que yo creo que las gracias si se las merecía. Pero bueno entiendo lo que nos quieren decir. Que básicamente las ganas de vivir de Bakugo y de seguir adelante. Fueron lo que a final de cuentas lo salvó. Pero bueno una vez aclarado este tema. Ahora observamos que Bakugo pregunta. Por cierto. ¿Quién es ese niño que brilla? Mi instinto me hizo pensar que era All for One. Pero. A lo que Old Might rápidamente le confirma. Si. Es el joven Bakugo. Y después de esto le dice. Dame tu brazo. No me puedo mover gracias a Coágulo de sangre. Es decir el Quirk que era de Stain. Y que utilizó All for One en él. Pero Old Might continúa diciendo. Puede que ya no funcione. Pero te servirá como Férula. Dios de la gran explosión asesina. Dynamite. Así es Old Might se refiere a Bakugo. Con su nombre de héroe. Por lo que observamos. Como le transfiere este guantelet explosivo. Que sería el ataque final de Old Might. Y sin duda alguna la transferencia es espectacular. Ya que vemos como el guante se transporta al brazo de Bakugo. De esta forma finalmente Old Might cae totalmente cansado. Diciendo. Lo siento. Eso es todo lo que te puedo dar ahora mismo. Pero claramente esto es suficiente para Bakugo. Ya que en este momento vemos una de las mejores viñetas del episodio. Debido a que al recibir este guante por parte de Old Might. Como su último recurso. Bakugo simplemente sonríe. Siendo una de las sonrisas más honestas que hemos visto en mucho tiempo. Normalmente Bakugo trata de ocultar este tipo de emociones. Pero en este momento simplemente no pudo contenerse. Ya que Old Might le ha confiado su arma definitiva. Así que él tiene que usarla para derrotar definitivamente a All for One. Y precisamente en este momento pasamos con All for One. El cual luce visiblemente furioso. Además de que también observamos que sus brazos ya han sido regenerados. Debido a que Bakugo se los había quitado. De esta manera a pesar de que All for One se percata de la presencia de Bakugo y Old Might. Este dice no. No puedo perder más tiempo. Tengo que obtener el One for All y atrapar a mi hermano. Para eso necesito apoderarme de la fuerte conciencia de Tomura. Transferirle la copia de mi don debería ser suficiente. Así el yo dentro de él tomará de nuevo el control del cuerpo. Pero mi sangre está ardiendo. ¿Por qué está saliendo todo mal? Y en el momento que All for One dice esta frase. Damos un repaso de todos los héroes que han dado todo de sí. Para intentar detener los planes de All for One. Observando al mismísimo Best Jins. También a Headshot, Mirko, Nejire, Tamaki y Mirio. Los cuales dieron todo de sí para intentar contener a Shigaraki. Sin que Deku estuviera presente. También observamos a Endeavor, Hawks, Jiro y Tokoyami. Los cuales se enfrentaron directamente a All for One. Y cada uno de ellos causó daños importantes en este villano. Por lo que todos ellos han sido clave para llegar a este momento. Por otro lado también se nos muestra a los alumnos de la Academia Shiketsu. Al mismísimo Giganto Machia, Moon Lady y Shinzo. Los cuales fueron personajes que causaron daños realmente enormes en su batalla. Sin duda alguna el hecho de poner a Giganto Machia en contra de All for One. Fue uno de los logros más grandes de esta batalla. También observamos que se deja una viñeta particularmente para el propio Mineta. Ya que sí todos han contribuido en esta derrota. Por lo que ese momento que ganó a final de cuentas Mineta sigue siendo importante en este punto. Además de obviamente el mismísimo All Might. Que sin un Quirk fue capaz de enfrentar mano a mano al mismísimo All for One con todo su poder. Así es a final de cuentas la suma de todos estos héroes ha logrado llegar a una inevitable conclusión. Siendo el representante de todo este poder el mismísimo Bakugo. Ya que sí en ese momento mientras All for One repasaba sus memorias. Observamos que aparece el mismísimo Bakugo. Gritando soy tu jefe final All for One. Para ahora sí realizar un ataque directamente al rostro de All for One. Mientras este simplemente piensa. El viento debería estar soplando a mi favor. De esta manera en el último momento de All for One. Se observa un flashback de este. Donde recuerda al segundo portador del One for All. La verdad es que me pregunto por qué sigue relacionando Bakugo con el segundo portador. Honestamente espero que Horikoshi en algún momento aclare esto. Pero bueno de cualquier manera. Ahora sí confirmamos que Bakugo logró impactar al mismísimo All for One. Por lo que sí yo supongo que este debería ser el final definitivo de All for One. Sería una completa locura que haya sobrevivido a un ataque tan poderoso como este. Ya que observamos que Bakugo con total locura grita. Soy el tipo que interviene cuando ese nerd no puede manejar todo por su cuenta. En este momento vemos algo que me pareció genial. Y es que al parecer Bakugo va a tener una cicatriz en su ojo. Sin duda alguna todos los personajes con cicatriz en el ojo se ven completamente evadas. Así que creo que le va a quedar muy bien a Bakugo. Por otro lado la frase para terminar el episodio nos dice. Un ataque reunido por todos. Así es de esta manera ahora sí finalmente terminamos el episodio. Y pareciera ser que también en este momento termina la batalla contra All for One. Ya que Bakugo ha sido el encargado de derrotar a este gran villano. Pero bueno la verdad es que la idea de que se haya requerido a una enorme cantidad de personajes. Para ponerle fin a All for One no me parece mala idea. Aunque claramente el hecho de que Bakugo dé el golpe final. No sé si a muchos les parezca correcto. Ya que no estoy seguro que Bakugo y All for One tuvieran una relación muy grande. Creo que faltó mucho más trama entre estos dos. Para que esta derrota tuviera más significado. Ya que claramente el rival definitivo de siempre de All for One era All Might. Pero bueno otro aspecto a criticar en este golpe final. Es que básicamente All for One se distrajo. Siendo que con All Might estaba totalmente atento. Y justamente ya había dicho. Los héroes heridos son los más peligrosos de todos. Por lo que el hecho de que no tome en cuenta Bakugo a pesar de estar herido. Me parece una completa tontería. La verdad es que si esta es la derrota de All for One. No me cuadra de la mejor manera. Como dije el hecho de que Bakugo dé el golpe final me parece bien. Pero de ahí a que All for One ni siquiera pueda reaccionar. Número uno a que la arrebaten a All Might. Y posteriormente al ataque de Bakugo. Me parece una completa tontería. Pero bueno de cualquier forma como dije de manera general. Me parece una derrota interesante. Ya que se les da mérito a todos los participantes. Y se nos demuestra que All for One no es fácil de derrotar. Pero bueno de cualquier manera parece ser que ya tenemos el final de este villano. Al menos dentro de lo que cabe. Ya que todavía podría aparecer dentro de la conciencia de Shigaraki. Y recordemos que su alma o esencia todavía sigue ahí. Aunque obviamente con un Shigaraki que tomó el control de su cuerpo. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando Salcojo Gamers. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.